¡Gracias! 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 Jeteriá Jeteriá En el fin, loscréjerosio trusting de este niño Él era una época de él Pero el niño se ale��ó a esta época Cuando dije kişi de Jeteriá Y me refiere eso Esto influye 5 años Creo quebró un entsudo ... y el pueblo de la Cámara de los Áfres de la Comunicación, que es el que nos ha convertido en el país de la Comunicación. Los Estados Unidos son un país de somos . Y el país de la Comunicación es un país de la Comunicación. Los Estados Unidos son un país de somos. ¡Étos! Los Estados Unidos son un país de Somalía en un país de unos años. Las ciudades son un país de somos. en la Comunidad de Somalia. Gracias por ver el video